Hola amigos y suscriptores, el día de hoy ha salido Squeak, mañana puede ser que les traiga un gameplay con este Brawler Bueno, perdón por eso Bueno, pues el día de hoy, el tema principal del video es que... El gatito, por favor, a ver lo voy a decir Bueno, pues ya chicos Pues... No me puedo decir el tema del video de hoy El video de hoy vamos a tratar de... Hacer desafíos, ¿vale? Aquí estoy haciendo un desafío en supervivencia en dúo y con Nani Porque tengo un desafío de Nani y de eliminar a Nani en supervivencia en dúo, ¿va? Entonces, pues son... No sé si... Dos en uno Vale Lo que sí tengo que eliminar a alguien O debo de que... ¡No, eso no me sirve! ¡Ah! Mi compañero es un simple camper Vale, no sé qué hace Pero puede esperar a que yo regrese Este es el ser sin supervivencia en dúo Porque es para un desafío que creo que nos da 500 fichas No sale muy rentable ese desafío Ok, ok Alguien se alentó Se alentó ese ¿What? ¿Cómo pasó eso? Mira, hay que eliminar a este poco ¡Oh! Ahí te dio la kirakki Voy a llorar Ok Alguien se alentó Va, va, va Tengo que eliminar a alguien Porque pues de eso se trata de eliminar a personas Ok No, como es Mi compañero No me va a dejar hacer este desafío ¿Sabes? Ese quiere llevar todas las eliminaciones Mira, ahorita se va a llevar alcohol Ahorita se va a llevar alcohol A menos que lo maten, ¿sabes? Eso es un equipo ¿En serio? Ahorita se me lleva alcohol Oye, si no les he tocado Es que voy Focus Focus al COVID Bueno chicos Hasta aquí la partida Obviamente no nos va a contar esto Takaka ¿Eh? No me sirvió tu partida Pero bueno Gracias por salir en este video Y lo dejo así en de vida Muertito Oh, mira Igual y ganamos, ¿sabes? No, igual y no ganamos, ¿sabes? No El Colt Y la Colette ¿Son dúo? Ah, no Pero tiene más poca energía O sea, es otro, ¿no? Sí Uy, chicos No, porque Nos vas a dejar encerrados acá Eso no sirve No puede ser, chicos Miradlo que ganamos la partida Bueno Takaka No me acuerdo de su nombre Pero Gracias por participar en este video Y hacernos ganar una partida Bueno chicos Como podrán ver Nos está dando los desafíos Solo nos falta ganar esta partida Un Colt Me sirve Y Pero también hay que evitar Que nos roben las eliminaciones Hay una Bea La voy a eliminar No manches El Colt Viene por ella El Colt Me empezó a seguir Tengo miedo Vale Vale Como me dijo un amigo Un amigo una vez Tú agarras cajitas Y yo los voy matando Otro Colt Otro Colt A ver Me trabo por un momento Voy a hacer esto Voy a hacer esto Eso Por acá Eso Por acá Y tú muerto Dije lo siento mucho I'm so sorry No me dirías que yo me llevo la eliminación Por favor Me quiero llevar Cristiano Ronaldo Se llevó la eliminación Yo quería la eliminación Vale Sobrevive Sobrevive a Cristiano Ronaldo En un partido de fútbol Chicos Eso fue muy mal Me caso frente a Cristiano Ronaldo Y subimos Un nivel Del Brawl Pass Vamos a seguir haciendo La misión Que es derrotar 24 enemigos En supervivencia Duo Y para eso Creo que me voy a poner Un Brawler No sé cuál Brawler Puede servir Si se preguntan Porque Anita Me puede servir Es porque La Anita Si agarramos Varias cajitas Consejo Si agarras Varias cajitas Con la Anita Pues es muy buena O sea Si se alcanza Su rayo Su Esa cosa Su Básico Está muerto Bro Porque o sea Si tiene mucha energía Anita Vean 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 Es que ese bull Está muertito Está muertito Ese bull En serio Vean chicos Es de los que le hablo Chicos Ven de lo que les hablo Y ven de lo que les hablo También Bueno Me voy a poner a la Anita Como podrán ver Derrotamos a dos enemigos Y pues con la Anita Vamos a hacer ese desafío Y chicos Si me toca seis En el cofre El video termina Que diga Si me toca seis En el cofre El video termina Pero si me toca cinco Hacemos más desafíos Obviamente Como no quiero que acabe el video Sé que me va a tocar cinco Y si me toca seis Siempre que haga una Caja Voy a grabar Ese poco está muerto Ese poco Ya está muerto Más de lo que ya está No Al parecer Ese poco No está muerto Más de lo que ya está Seguís Hacker ¿En qué momento Puso esa torreta? Eso está costando un poco Está costando Hacer eliminaciones Con la Anita La Jessie Puede funcionar Chicos Ya que no sé Si lo han notado Pero Los básicos Son Se parecen un poco Los de Anita Y los de Jessie Porque son como La misma bolita ¿No? Entonces También la Jessie Creo que quita Bastante de daño Si tiene mucha energía Aparte Y también Con poca Quitada Mucho Y también Tiene más alcance Que la Anita ¿A qué vinimos aquí A hacer eliminaciones? ¿A qué vinimos aquí A eliminar este rico? ¿A qué vinimos aquí A morir? Chupacabra Se llama A ver rico No 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 Ay que ni por eso Esperamos A que se me regenere Toda la vida Me la juego Me la juego Chicos Me voy a morir Me voy a morir Ya lo veo venir No sé ni cómo Me salve Hay una Jessie Hay una Jessie Hay una Shelly Un Shelly Una Shelly Bruno 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 No sé cómo Mata a Bruno Chicos Ahora nos llevamos Una eliminación Top 2 Top 2 Nada mal Pues son 3 Pero cómo es eso posible Ustedes vieron Que quedaba un brawler Restante Cuando nos eliminaron Bueno Nos faltan eliminar 3 personas más Para abrir Nuestra mega cajita Que ya sé Que va a ser imposible Que me toque un brawler Pero yo ahí Tengo media esperanza Porque aún me faltan Unos brawlers Super especiales Por ejemplo Rico Que es el super especial Que más quiero Que me falta Me falta Penny Y Y Jackie Y ya de épicos Tengo a Edgar Y ya Bueno Edgar fue gratis Entonces el único Que tengo de cofre Es Tradicional No manches Ay Yo sé que irías Tradicional Y tú Me acabaste matando A mí Como una Among Us Tradicional Dejame Déjame En paz Déjame Vivir Mi vida No me dejó Vivir Mi vida Bueno Y triste No tengo Ningún brawler Hermético Ni legendario Ni menos Ni menos Ni menos cromático Vamos a poner Porque con eso Nos podemos llevar Una eliminación Chicos Uy Este es el kart Que nos mató Antes No sé si es el mismo Pero si es el mismo La va a pagar caro Vale Voy a por este Edgar Me da miedo ¿Dónde se metió? No puede ser Ahí también hay un rico Campeando Ah miren ya salió Está campeando Ahí en ese El buso Metidito No pero no Desperdices La ulti Así No Edgar Me lleva La eliminación Vale Vale Solo quedan Ellos dos Que obviamente Esa partida Está ganada O sea Si no está ganada Dime que está haciendo Ese señor Eso por acá Y se va Para el Highlight Destruyó La torreta Que como Hex Regresó Su team Ayuda Buenarda Queen Oye Gigi Para Queen Nos falta Solo Un enemigo Que creo que En esa partida Lo completamos Y chicos Desde su casa Crucen los dedos Para que nos toque Un 6 Vale Abrimos Cajitas Nadie va a recoger La energía No Te va a matar Uno de mis peces Ok Focus Focus Gigi Focus Te salvaste bien Pero no En esa no se salvó Focus Tristemente No se salvó Nuestro Brother Focus Eliminación Y ya tenemos El desafío Hecho Y ya Nuestra siguiente Recompensa Sería la Mega Caja Objetivo Del video Conseguido Vale Diferencias Ella no tiene Nada de energía Vamos 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 Hay que matar Este car Este bar Ya ni se hablar Este bar Ya ni se hablar Oye Esos rimachios Ella buscando En que lugar Pone la torreta Mientras Mi brother Miki Hace la batalla De su vida Eso que acaba De hacer No me gusto Que de su Compañero Cuando murió Él agarró Toda la energía No Eso no Está aquí Hasta la próxima Chicos Yo me voy Aca Esperando Que se maten Esos Para acabar En top 2 Obviamente En el 1 Pero en top 2 Se lo paso Top 2 Pasadísimo Venid Venid Más un poco Mi tim No me cortaba Me puso la energía Para eso Me moví No Bueno A menos Como le damos El desafío Que era el objetivo De este video Y Vamos a abrir Estos Dos Cobres Vale Tenemos la caja Grande Donde obviamente No toca nada Y También Tenemos la mejor caja Crucen los dedos Chicos Va a ser un gadget Ahorita vas a ver Tú Que es un gadget No 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 Mi primer cromático Mi primer cromático Mi primer cromático Gracias por cruzar los dedos Chicos Mi primer cromático Chicos no saben cómo Chicos Mi primer cromático Mi primer cromático Lo 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 Chicos Gracias por cruzar los dedos en su casa Pensé que me iba a tocar un 5 Porque siempre a mí me toca 5 Pero no puedo decir No podía ser otro brawler Por qué un cromático Por qué no me podía andar a uno super especial Un cromático Chicos O sea Creo que los legendarios son más Cuesta más conseguir los legendarios que los cromáticos Pero chicos De verdad Se los agradezco a ustedes Porque creo que cruzan los dedos en su casa Y eso nos hizo tener a este cromático Bueno Espero que este video les haya gustado Y aquí podrán ver a mi primer cromático ¡Gracias! ¡Gracias!